Alguien me preguntó hace días en YouTube, me parece, o en Instagram, no lo sé dónde, algunos libros, alguna recomendación sobre la filosofía, sobre libros de filosofía. Yo voy a hacer una recomendación muy tonta, a lo mejor. Yo lo primero que me haría es ir a alguna buena librería, que las hay en Barcelona o en cualquier lugar, y pasearme por el departamento o por la sección de libros de filosofía. Ver libros, portadas, sobre todo contraportadas, solapas, familiarizarme. Hay un libro muy elemental, pero yo no lo descalificaría. A nivel de inicio, para alguien que no tuviera mucha idea, está el libro de Sofía, que incluso tiene un CD por ahí con juegos aplicados sobre el libro, que en clave de cuento te va explicando la historia de la filosofía, casi casi como una especie de, como llamaríamos, de misterio dentro del juego que Sofía tiene ahí en la camaña, en el bosque y todo aquello, ¿no? Pero bueno, hay un libro de Laosé que he tenido que ir a buscar la traducción exactamente. Es el libro del camino y la virtud, Laosé, que explica la manera con la cual hemos de vivir para hacerlo todo conforme al concepto del Tao, es decir, estaríamos dentro de lo que sería la existencia, la filosofía del taoísmo y todas estas cuestiones, que es una pequeña joya que puede ser muy fundamental y sobre todo para entender el pensamiento de Asia y demás. Se me ocurre que El banquete de Platón se puede recomendar por varios motivos y además porque va a gustar leer este libro, yo creo que es interesantísimo, o la ética a Nicómaco de Aristóteles, lo mismo, podríamos hablar, pero el tiempo es oro y más en el vídeo, se puede buscar el por qué vale la pena leerlo y por qué me va a gustar. Las cartas de Epicuro, por ejemplo, lo mismo, El discurso del método de Descartes puede ser también un libro interesante. Leviatán, de Thomas Hobbes, pues está ahí y también puede ser un libro que guste. La investigación sobre el entendimiento humano, en este caso de David Hume, también es un libro que puede llamar la atención muchísimo. Se me ocurre el espíritu de las leyes de Montesquieu, hoy en día que a veces se oye alguno decir Montesquieu ha muerto, ¿verdad? El arte de sobrevivir, de Arthur Schopenhauer, y cómo no, por cerrar con Friedrich Nietzsche, así habló Zarathustra, pues en un momento determinado también sería motivo de lectura. Por ejemplo, tengo aquí un rincón apartado, aquí no hay cosas de... hay novelas, hay arte, hay filosofía, hay inicios a la filosofía, además todo está en doble fila, porque los espacios, cuando me compre una casa, digamos, de 200 metros cuadrados, sea millonaria, pues todo esto cambiará, como podéis comprender, pero hasta... hasta que no... Aquí podéis encontrar desde, por ejemplo, desde mi lucha, el make-up de Adolf Hitler, hasta el manifiesto comunista, que en su día alguien dijo, oh, pero, ¿cómo puedes tener ese libro? Perdón, pero es que se pueden tener todos los libros habidos y por haber, esto... espero que no os pase como alguna institución, que no voy a nombrar, que el cine, el teatro, la literatura, etcétera, etcétera, de sus miembros, pues están supervisados, y se les dice lo que tienen que ver, lo que no tienen que ver, lo que supongo que alguien lo tiene que ver para poder censurar, ¿no? Son de esas cosas... Yo creo que uno, cuando va leyendo cosas, incluso las deja, pues porque no es de su interés, y no tiene nadie que venir, no tiene que venir un guardián, y te tiene que decir lo que tienes que... lo que es conveniente para tu espíritu, es absurdo, cada... depende de la edad, ciertas edades a lo mejor es más apropiado leer sobre unas cosas por la edad, me refiero por la edad, pero a partir de ahí, yo creo que... a mí me he recordado, por ejemplo, a aquella mujer que creo que la hicieron santa, la Teresa de Calcuta, que descalificó La última tentación de Cristo, la película, sin haber leído, es decir, pues... yo he sido la única... he sido... dos libros en mi vida, uno más grande es que El amor, de Dominique Lampier, y la otra de Kazanzaquis, si no recuerdo mal, La última tentación de Cristo, me cayeron las lágrimas, estéticas, en cambio, cuando vi la película, la película realmente no me interesó, lo reconozco, pero la defiendo como obra de artística, como expresión, por descontado que sí, ¿no? Pero difícilmente puedes criticar algo que no has visto, es que... que no sabes de qué va, por oídas, bueno, por... porque has leído reflexiones sobre tal cosa o tal otra, bueno, pero yo creo que... creo que también es un error como hacen algunos o han hecho algunos, sobre todo, que me parece muy adolescente, el creer que un filósofo es la panacea de la verdad y que habiendo descubierto a esa... la lectura de ese filósofo, esto pasaba mucho con algunos adolescentes, con Friedrich Nietz, descubrir algunas obras suyas y pensar que ahí estaba ya la solución a todas las cosas de la humanidad, ¿no? Creo que es un error, las cosas se solapan, son muy transversales, a veces, evidentemente, se puede entrar en contradicción, paradójicamente, pero eso enriquece para ir desarrollando la dialéctica. como decía alguien, la filosofía no sirve para ganarse la vida, como no des clase o no seas escritor o algo así, la filosofía es una formación muy interesante humanísticamente hablando, que algunos tienen la sabiduría de complementarla con otro tipo digamos de formación y ya está, tiene que gustar, yo creo que hay cosas que entran dentro de la vocación humana y las cosas se han de hacer porque a uno le despierte placer, la cultura tiene que ser placer, el ir al teatro es porque te experimentas placer, el ir al cine es porque experimentas un placer intelectual y así sucesivamente, todo lo que es con la ley del calzador por obligación, pues evidentemente yo creo que no va a ninguna parte, pero bueno, hay gente para todo, yo creo que las cosas, yo creo mucho en la palabra que hoy es cursin y se utiliza la vocación, hoy se utiliza la palabra profesión, cuidado, hay grandes profesionales, pero tienes la sensación que la gente busca más la forma de ganar dinero más que la forma de realizarse profesionalmente con la palabra vocación que solo resumiría todo, pero bueno, eso sería otro tema. Bueno, perdón, he reducido al máximo porque esto supondría una larga conversación sobre el tema de la filosofía y todas digamos las relaciones que pueden haber. salud, ya está, no sé, ves a saber cuándo.